Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Queridas niñas, sean bienvenidas, maestras que las acompañan, compañeras de las distintas instituciones que el día de hoy tenemos el honor que también nos están acompañando. Nuestra compañera de la Dirección Municipal de la Mujer de Patsunchi, Maltenango, queremos darles la cordial bienvenida. Nuestras, como Defensoría de la Mujer Indígena, nos sentimos muy contentas el día de hoy por estar con ustedes acá, para poder compartirles conocimientos que el día de hoy nuestras compañeras traen para ustedes. Queremos que este día lo aprovechen al máximo, porque queremos que aprendan de las compañeras que el día de hoy vienen a explicarles unos conceptos que les va a servir en su vida. Vamos a iniciar nuestra actividad con nuestra invocación. Le queremos suplicar a la licenciada Alba Pajarito que pueda iniciar el día de hoy con nuestra invocación. Por favor, licenciada. Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buen día, especialmente a las niñas, queridas niñas también, ¿verdad? Reciban un saludo de la Secretaría Presidencial de la Mujer, con sede en Chimaltenango. El día de hoy es un día muy especial para todas nosotras. ¿Por qué es muy especial? Primero, porque estamos intercambiando con ustedes, ¿verdad? Nuestros conocimientos. Nosotras también traemos un mensaje para ustedes. Estoy viendo que hay niñas de todas las edades, ¿verdad? Y eso es bueno, porque eso quiere decir que también nuestra vida sí es, ¿verdad? Va progresando, va cambiando, vamos creciendo, vamos teniendo nuevos conocimientos. Y sobre todo, ¿verdad? Pedirles que me acompañen acá en el centro, porque vamos a agradecerle, ¿verdad? Primero que nada, ¿verdad? Sabemos que también en la casa, en la escuela, en nuestra comunidad, siempre tenemos un momentito para reflexionar, encontrarnos con nuestro creador, ¿verdad? Que en este caso nos ha dado la vida, nos ha dado una familia y no digamos nos ha dado la salud, ¿verdad? Para poder estar el día de hoy. Entonces, les invito para que integremos acá el centro. Quizás vamos a movernos un momentito, pero sí es necesario para que todas nos conectemos con esa energía positiva que cada una trae el día de hoy.